Bueno, 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 Nakamas, bueno, 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 que hoy tenemos un preguntas y un respuestas, Nakamas, sí, un preguntas y un respuestas, no un preguntas y respuestas, un preguntas y un respuestas. Y para empezar fuerte, vamos a empezar con una frase de un gran filósofo que en su momento de lucidez dijo, cojones, que frío hace, dijo Nietzsche al salir de la ducha en un frío invierno. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y como bien habéis oído, hoy os traigo un preguntas y respuestas. Ya sabéis cómo funciona toda esta vaina, Nakamas, vosotros ahí en los comentarios me ponéis la pregunta que queráis, absolutamente la que queráis, y aquí el Tito Quinto, pues si de repente la ve y le parece buena pregunta, y así con la suerte de la aleatoriedad sale, pues aquí el Tito Quinto os la responde, no hay más misterio. Y por cierto, Nakamas, iba a empezar ya, pero quiero enseñaros una nueva cosilla que me ha llegado, ahí no voy a hacer un vídeo exclusivamente para eso, tío, así que os lo enseño ahora, os lo traigo, es la nueva figura de Big Mom que me ha llegado. A ver, mirad, os comento, es falsa, ¿vale? Para empezar es falsa, a veces compro falsas, a veces verdaderas, lo que pasa es que la versión original de esta, no sé si ronda, no estoy seguro, ¿eh? Pero creo que ronda los 600 euros, y esta valía 30, entonces, bueno, veis que, a ver, obviamente el material es plástico, no es gran calidad, el pobre Zeus parece que tiene síndrome de, síndrome de, síndrome de Under, síndrome de Quinto, Y nada, a ver, o sea, la verdad es que está bastante bien, pero bueno, yo al final miro las figuras más en base a cómo queda en su conjunto, y creo que la verdad es que queda bastante guay. Ahora os voy a dejar por aquí arriba, si queréis, un vídeo, pues, de cómo, una foto, mejor una foto, de cómo queda un poco, pues, la situación ahí, Nakamas. Y ahora ya no me enrollo más, y pasamos a las preguntas. Pregunta, ¿Ym y el Gorosi saben quién es Choque King? Pues, uff, empezamos fuerte, ¿eh? Pues probablemente, no, porque, no, lo peor es que no, no lo creo, y que tengan cuidado. No, ahora empezamos en serio, de verdad, es que, hoy tengo un día muy gilipollas, empezamos de verdad. Roger Vila, el antiguo rey de los piratas, pregunta, Buenas, ¿Crees que mi Hulk ha tenido nunca tripulación? ¿Crees que ya ha terminado su servicio en la aventura? ¿O que aún tiene que hacer algo más en la historia? ¿Solo ser derrotado por Zoro? ¿O algún papel más clave? Sinceramente, creo que mi Hulk es uno a expensas de ver qué pasa con él, pero así, por lo que hemos visto y yo he analizado un poco sobre él, creo que es uno de los personajes más vacíos por dentro que hay. Con vacío no estoy diciendo que no tenga trasfondo, que tal, sino, para él mismo es un personaje vacío, no tiene aspiraciones, o sea, él mismo probablemente su sueño era convertirse en el mejor espadachín del mundo, ya lo es, no tiene una tripulación y probablemente no la habrá tenido nunca, vemos que es un tío muy solitario, que le gusta vivir solo, que vive ahí, ha tomado por culo, bueno, ahora vive con Perona, pero hasta este momento, en sus treinta y pico, cuarenta y algo años que tendrá, ha estado ahí viviendo solo, o sea, es un tío solitario, es un tío que va a lo suyo, vemos que no tiene tripulación y eso, que nunca la habrá tenido, y probablemente su sueño era aspirar a eso, a lo que es ahora mismo, entonces ahora es un tío vacío, pues que no tiene nada que hacer, no tiene aspiraciones en el mundo y yo creo que por eso mismo se ha convertido en Shichibukai, por ejemplo, pues para tener algo que hacer. Al final, no tenemos, es que claro, todo esto estamos hablando desde lo poco que sabemos de Mihawk, pero basándonos en eso, en lo que sabemos, no es como por ejemplo Boa Hanko, que se ha hecho Shichibukai para proteger a las piratas Kuha, o a Bartolomeu Kuma, que sabemos que alguna razón hay, no sabemos cuál, pero alguna razón hay porque de ser revolucionario a eso, algo extraño hay, o Baggy el payaso pues por protección, o Do Flamingo para sus negocios en el bajo mundo, todo el mundo tiene así como una razón para unirse al sistema Shichibukai, pero Mihawk no tiene nada, no tiene una aspiración, no quiere hacer nada en ese puesto, entonces yo creo que realmente es un personaje vacío que no aspira a nada más y eso, y no tiene tripulación. DJOscarV nos cuestiona, pregunta, ¿Cree usted, buen señor, que Law se quedará con los Mugiwaras después de Wano, ya sea directamente o como parte de la flota? Esto es una cosa que me cuestionó yo bastantes veces, de hecho ya la he comentado alguna vez en algún vídeo suelto, y es que yo creo que después de Wano simplemente se va a acabar la alianza y vamos a desenlazarnos de Trafalgarlo. Es cierto que son muchos años al lado de Trafalgarlo, bastantes arcos, ¿no? Pues Pun Hazard, Dressrosa, Zou, ahora Wano, son bastantes arcos en los que ha estado junto a nosotros, pero es que realmente es para eso, es para una alianza que ya está llegando a su fin. Al final todo este tiempo se han mantenido juntos por esa alianza, cuyo final está en Wano. Entonces después de esta final, pues probablemente no haya razones por las que Trafalgarlo debería seguir en esta alianza, con lo que seguramente sea él mismo quien decida abandonar, quien decida ya cortar la alianza después de Wano, de haber derrotado a Kaido y todo, porque realmente no hay más aspiraciones. Eso sí, yo creo que luego en los siguientes arcos, pues Selva, Isla Esmeralda, si hay un arco así, Raftel, en esos arcos no estará Trafalgarlo, pero en la guerra final sí que veo posible que Trafalgarlo decida ayudar, como un buen D que es, y que él mismo sabe que los D causarán el mayor terremoto de la historia del mundo, pues él como buen D seguramente se añada a esa batalla final en la que los D van a ser pues lo más importante prácticamente. Con lo que yo creo que después de Wano cortarán lazos hasta la guerra final en la que se volverán a unir, pero realmente es que lo lógico es que corte lazos en Wano porque lo de después ya no pega nada, al final no es las aventuras de Luffy, su tripulación y Trafalgarlo, One Piece es las aventuras de Luffy y su tripulación, ya está, o sea, lo de Trafalgarlo es algo pasajero realmente, es un personajazo muy fuerte, increíble, una historia buenísima, pero nada más que un personaje complementario a la historia de Luffy, con lo que después de Wano probablemente corten hasta lo que yo creo que será la guerra final. Todo el mundo se ha olvidado de Morgan, el padre del Mepo. ¿Dónde crees que se encuentra? Yo tengo un presentimiento que está con Kai Do. Miguel Iglesias hace una pregunta que cuidado para los del anime porque es de este último capítulo de manga y limando a la muerte lo más spoileable posible, así que cuidadito, Nakamas. Y nos cuenta lo siguiente. Hola, Quinto, tengo una pregunta. Ahora que ya sabemos que Kinemon y los otros han venido del pasado, ¿crees que una vez hayan cumplido su misión vuelvan a la época que les corresponde o crees que se queden en la época actual? Un saludo, un saludo, Miguelinho. Y bueno, al fin y al cabo creo que esta pregunta se responde por sí sola porque en el manga nos confirman que al igual que se puede viajar al futuro, no se puede viajar al pasado, con lo que probablemente después de cumplir la misión se queden ahí si es que sobreviven todos, que yo soy partidario de que Kinemon vaya a morir realmente. Pero bueno, centrándonos un poco en todos, pues en Momonosuke, Kanjuro, Kinemon, Raizo y todos estos, yo creo que se van a quedar en el presente principalmente por eso, porque no hay una forma de volver al pasado a no ser que la fruta esta de viajar en el tiempo sea viajas al futuro para cumplir una misión y la condición es que si cumples la misión vuelves al pasado, pero no creo que sea una fruta tan rebuscada simplemente porque nos han dejado claro que no se puede volver al pasado, por lo menos con esa fruta. Y no creo que vayan a buscar un personaje con la fruta del pasado para volver al pasado. Pero está muy bien en el presente y más aún después de haber derrotado al Kaido, al Shogun y todo, y haber puesto otra vez pues ahí todo en orden en Wano, con lo que yo creo que no hay ninguna parana mental con esto y simplemente después de cumplir todo se quedarán en el presente. DJ de Po pregunta, hola quinto emperador, pregunta, el calvo del Goroshi tiene una espada parecida a las espadas malditas de Zoro y Luffy, no sé si me explico o me equivoco, pero el diseño del mango, de la espada, del calvo es igual a las otras espadas malditas y si esa espada es la tercera espada maldita y esto yo creo que es totalmente cierto, es algo que ya me di cuenta yo y por lo visto por Twitter mucha gente se dio cuenta también porque me mencionó y todo y resulta que, bueno, vemos que tanto la espada de Zoro, la tercera mano del demonio como la que tiene actualmente Luffy, que se la ha robado al maestro de Otama, es decir, la segunda mano del demonio, tiene una empuñadura muy parecida y vemos que la del Gorosei también, a pesar de ser un poco más grande, por lo menos esa apariencia da cuando está dibujado de que es un poco más grande, tiene una empuñadura muy similar y está claro que si no la tiene el Shogun la va a tener otro espadachín súper importante y probablemente este hombre, el calvo del Gorosei, probablemente ese hombre sí que tenga la espada maldita si no es el Shogun que ya hemos visto que el Shogun maneja estilo dos espadas con lo que no puede ser que tenga la primera o la segunda porque la segunda mano del demonio la tiene Luffy sería un poco extraño que tenga una mano del demonio y otra normal sería un poco extraño, entonces seguramente tenga dos katanas muy similares y muy poderosas, pero no que una de ellas sea la mano del demonio con lo que probablemente es el del Gorosei, el señor calvo del Gorosei el que efectivamente, como tú has dicho, posea esa primera mano del demonio que aspiramos a que la tenga Zoro pregunta dos puntos, si solo falta 4 o 5 años para la serie 4 o 5 años, alma de cántaro en 4 o 5 años, suerte si hemos acabado con él va a haber suerte si hemos llegado a Raftel, chaval que a este paso, madre mía Jonathan hace una pregunta ajena a One Piece pero que la verdad es que como solo trato el tema de One Piece en este canal muchas veces me hacéis preguntas que no suelo meterlas porque no son de One Piece pero bueno, aquí ha englobado todo a un poco mi vida, lo que es un poco mi vida personal entonces ya, esta va a ser la última pregunta así que si queréis salir porque nos interesa, pues adelante y si queréis saber un poquito más sobre mí, pues adelante aquí viene la pregunta, pero es eso no es de One Piece, lo que pasa es que creo que también no, en plan para que me conozcáis un poquito más pues viene guay y Jonathan nos pregunta, me pregunta lo siguiente Quinto, ¿qué tal? oye, no sé si ya respondiste esto, pero me vale ver bueno, ¿qué es de tu familia? digo, no sé si tienes hermanos, ¿qué haces con ellos? ¿practicas algún deporte? ¿qué música te gusta? ¿y qué? ¿pa' cuándo te casas? ¿o qué mierda? saludos, estás bien cagado lo de estás bien cagado creo que es una expresión de Latinoamérica no estoy seguro, desde luego aquí no suena bien pero creo que es algo bien, en plan como... no sé, en los comentarios decídmelo por favor porque creo que es algo bueno, pero suena a malo y bueno, sin meteros mucho a la chapa pues bueno, pues mi familia, pues bien está todo bien, está mi padre, mi madre, mi hermano el que me jodió la muerte de Ace, por cierto que esto ya muchos ya lo sabéis pero para los que no lo sepáis el cabrón de mi hermano que está ahí ahora tras este muro ahí, en plan viendo la tele tranquilamente con su iPad ese hijo de puta ahí pues ese me jodió la muerte de Ace en plan que estaba yo así viendo el anime tranquilamente que sabía que iba a morir Ace lo sabía porque me comía el spoiler pero quería verlo, obviamente, ¿no? y quería llorar y todo, como todo fan de One Piece y bueno, justo cuando de repente le atraviesa que ya es como el momento de no, no, no vale, pues ahí apareció este cabrón de aquí en plan se me lanzó encima yo que te quites, joder y ya me desconectó me puso de mala hostia y no disfruté no experimenté tan bien la muerte de Ace pero bueno quitando ese momento oscuro de mi vida pues por lo demás actualmente tengo 22 años recién cumplidos el sábado anterior este los cumplí y nada pues ya estoy estudiando marketing y publicidad cuando termine esto pues ya me pasaré al mundo laboral directamente casarme pues uff, queda mucho para casarme si me caso si todo está de acuerdo y nos casamos pues bueno sí que tengo pareja actualmente que es posible que salga en algún vídeo eso tampoco lo prometo pero puede ser que tarde o temprano pues acabe saliendo la quinta emperatriz pero no de casarse y todo eso olvidémonos que todavía es muy pronto soy muy joven todavía respecto al deporte pues bueno no hago ningún deporte como tal antes hacía balonmano hace 4 o 5 años hacía balonmano y lo dejé y bueno pues ahora estoy yendo bastante al gimnasio si eso lo consideréis como un deporte concreto ir al gimnasio pues voy al gimnasio de hecho bueno no sé si me habréis notado diferencia física pero de hace del 1 de junio actualmente he bajado 20 kilos no sé si no sé si notéis la diferencia si no he ido a un vídeo de octubre del año pasado y ahora y luego volver a este y comparadme ya veréis y eso pues estoy con una dieta nada estricta la verdad o sea una dieta puesta por mí que no se basa en nada más que en comer limpio de vez en cuando pues los fines de semana o así pum pasarme y ya está ya tomo por culo un poquito de deporte y a pastar y eso y ya pues por último respecto a la música soy muy fan del metal me encanta el heavy metal el trash metal el death metal el tu puta madre metal y todos los metal que existan posibles sobre la faz de la tierra y bueno pues ya está al igual que hemos empezado con una frase filosófica vamos a terminar con otra joder que sueño tengo dijo Albert Einstein un día a las 4 de la mañana y nada más nakamas hasta aquí ha llegado este preguntas y respuestas espero que os haya gustado y como siempre ya sabéis nakamas las preguntas ahí abajo regaladme un like si os ha gustado el vídeo y si no estáis suscritos todavía nakamas no sé a qué esperáis que lo tenéis creo que es por ahí abajo es que siempre digo como por ahí abajo pero como luego se me voltea el vídeo pues claro creo que es ahí abajo ahí ahí abajo tenéis para suscribiros nakamas así que si no le habéis dado todavía ya va siendo ahora nakamas un saludo y hasta mi próximo vídeo y hasta mi próximo vídeo